A punto de conocerse los nuevos impuestos y el incremento de los mismos que propondrá la reforma tributaria, también se supo que empresas multinacionales del tamaño e importancia de Cerrejón pagaron impuestos cero de renta en 2013 y 2014. Julián Martínez. Carolina, Cerrejón explicó que aunque su declaración de renta dio cero, paga sumas enormes en otros tributos. La minera Cerrejón, que explota carbón en La Guajira, obtuvo utilidades por 1.09 billones en 2013 y por 782.382 millones de pesos en 2014. Sin embargo, en las declaraciones de renta presentadas por la compañía en esos dos años a la DIAN, el pago total fue de cero pesos. No recaudamos ningún beneficio tributario. En 2013, Cerrejón tenía un saldo a favor. El Estado le devolvió 71.474 millones de pesos, según consta en su declaración de renta. Es la nación quien, por estos galimatías tributarios, tiene que devolverle plata y dinero a ellos. Para justicia tributaria, organización independiente de expertos en la materia, que la empresa Cerrejón pague cero pesos en su declaración de renta, no es ilegal, pero sí inequitativo. El hecho de que estén obrando bajo la ley, bajo un estatuto tributario que permite la trampa y la ilusión, no significa que esto sea presentable. El abogado activista de causas sociales Francisco Ramírez, que conoce el sector minero, es aún más fuerte. Con 14.000 niños, guayú muertos, pues vamos a ver que esta empresa o la sacamos o nos acaba con La Guajira. En una reunión con Noticias Uno, abogados y tributaristas del Cerrejón explicaron que en 2013 y 2014 pagaron un total de contribuciones al gobierno de 1.07 billones y 853.257 millones de pesos, respectivamente. Por eso manifestaron su desacuerdo con la interpretación de justicia tributaria respecto de sus contribuciones. La compañía añadió que el gobierno les pide un anticipo en su declaración de renta que se pagan abril, julio y septiembre de cada año. De acuerdo con Cerrejón, en 2013 le adelantó al gobierno más dinero del que tenían que pagar y por eso tuvieron un saldo a favor de 71.000 millones. No obstante, los expertos tributaristas insisten en que las empresas tienen múltiples formas para pagar menos impuestos de los que les corresponde.